Yo no sé pero estoy loco por oler esto Hola chicos como están? Bienvenidos un día más a este su canal y mi nombre es Robert para aquellos que no me conocen Y hoy estoy aquí que quiero destapar este regalo que me hicieron, me enviaron esto hoy Si señores un regalazo, un tremendo perfume aquí y quiero compartir con ustedes mi primera impresión Así que quédense ahí, no se vayan y vamos a disfrutar juntos de lo que es este perfume Señores y este perfume me lo ha enviado, me lo ha regalado Tomás Suero Tomás un gran abrazo desde aquí, desde aquí desde Santiago, yo sé que estás en Santo Domingo Espero verte pronto cuando vaya allá a Santo Domingo, muy pronto estaré por ahí Y darte un abrazo por este tremendo regalo Señores aquí está nada más y nada menos que el perfume llamado Mahir de la Tafa De la misma casa que hace el UF for Glory de la casa La Tafa Así que vamos a abrir esto para ver qué tal, que ustedes sean testigos conmigo de qué tal es esta fragancia Estaré llevando mi primera impresión y luego estaré llevando una reseña de este perfume Completa, detallada, resumida, ya ustedes saben No se mueven de ahí, vamos a destapar esto Acabo de llegar ahora mismo de la calle, de recogerlo Y vamos a ver qué tal, wow, tiene mucha cinta, le pusieron Es mucho mejor así para que no vaya a romperse Voy a poner esto en cámara rápido hasta que lo pueda desempaquetar Aquí está Y señores como pueden ver aquí Este es el perfume Mahir de la Tafa Vamos a destaparlo y vamos a ver Qué tal o qué lo que Como dicen aquí en República Dominicana Lo más rico Es quitar ese celopal nuevo Y saber que tú eres el único que lo ha tapado Ok La agarramos por aquí Aquí trae un sello que es como 3D Que se va moviendo mientras tú mueves la caja Eso lo mostraré más adelante en la próxima reseña que estaré llevando de este perfume Y como pueden ver aquí Esto viene con una cinta para que no se mueva el perfume de aquí Lo hagamos aquí Sí señor Señoras aquí está mi regalo del día de hoy Yo creo que este es el regalo del día del padre por adelantado Mahir de la Tafa Señores, este perfume que están viendo aquí Trae una cabeza de metal de caballo Veo que no ajusta fuerte Sino que es solamente supuesta No tiene como un clip Simplemente está ahí y ya Entonces Vamos a atomizarnos esto inmediatamente Una botella preciosa Tiene unos ángulos No precisos Vamos a atomizárnosla inmediatamente Ay, ay, ay Ahí está Esta fragancia tiene un toque muy, muy amaderado Oriental Balsámico Tiene un toque balsámico oriental Amaderado Sí tiene la interpretación de madera de oud Me recordó en la salida así Puff Rápido, rápido A Interluz de Amar Me recordó Simplemente Pero está cambiando Está girando Tiene como Un toque de azafrán Especias Se siente Tipo oriental Se siente Una fragancia árabe Realmente Esto es un perfume árabe O de medio oriente Sí tiene eso que tiene Esa parte que parece oud Pero no es un oud animal Es un oud Como con incienso Tal vez no tiene rosa Muy, muy, muy rica Muy rica Esta fragancia Muy, muy rica Para mi gusto Esto no es nada Para jóvenes Esto no funciona Con una persona de 20 años Para nada Viene en una concentración O de parfum Dice aquí Pero esto no es Nada, nada joven Esto es realmente Una fragancia Para personas De 27 años En adelante Que vistan Formal Nada sport Nada Nada que tenga que ver Con ropa casual Esto es para Momentos especiales Te invitan a una boda Te invitan a una reunión De negocio Yo sé que hay muchas personas Que ya somos amantes De este tipo de perfume Para que entiendas Algo más preciso De este perfume Si te gusta Interlux De Amouage Si te gusta Roja Dove La que se llama Unit Arabian Si te gusta Si te gusta Este tipo de fragancia Como esa De Interlux De Amouage Esta Te va a fascinar Y con un precio Económico Que tiene esta fragancia Creo que Nuestro amigo Tiene también Muchas de esta En venta Muy muy rica Para personas De más de 27 años Creo que esto es una joya Que hay que tenerla En la colección Primero por el frasco Que es bellísimo Segundo Para esas ocasiones especiales Yo creo que esto va a ser Algo muy muy rico Y que te va a encantar llevar Bueno señores Yo creo que Mejor Le hago una reseña detallada Cuando la use Cuando le esté dando Un uso más cotidiano La voy a estar utilizando En esta semana Varias veces Esto es una fragancia Para la noche Nada para el día La voy a estar utilizando En noches A ver como me va Y luego le llevaré Unas reseñas a ustedes De que tal me fue Con este Mahir de la tafa Así que señores Nos vemos en la próxima Bye bye Bye